Estos son los requisitos para el registro de marcas. Folder amarillo con fastener. El fastener debe ingresar por la parte delantera del folder. Y en el formulario PICN, descárgalo de nuestra página web. Debes presentar los siguientes documentos además. Fotocopia del carnet de identidad para personas naturales. Fotocopia del NID, si corresponde a empresa unipersonal o empresas. Testimonio de poder de representación legal, si corresponde. Prioridad extranjera, si corresponde. Fotocopia de los depósitos a la Gaceta Oficial y al Cenapi. Carta o memorial de solicitud de registro opcional. Fotocopia del carnet de identidad de quien presenta el trámite. En caso de ser familiar, procurador, etc. Boletas originales del depósito o impresiones de las transferencias bancarias. El depósito al Cenapi debe estar suelto. Y el de la Gaceta Oficial, engrampado en la parte interna de la contratapa del folder. Síguenos en nuestras redes sociales. El Cenapi protege tu creación. El Cenapi protege tu creación.